Edición número 38 del Rally de la República Argentina, aquí estamos en el parque de asistencia de nuestra ciudad de Villa Carlos Paz, en donde se centra toda la movida del Rally durante este fin de semana, es realmente impresionante la cantidad de gente que hay, la cantidad de stands y gente que por supuesto apuesta al Rally Argentina, y bueno, por supuesto, cada uno de los equipos, con cada uno de sus sectores, vamos a ir a dar una vuelta ahora, por supuesto, por todo lo que es este circuito del parque de asistencia, para que ustedes también con las imágenes y por supuesto con las palabras de la gente puedan disfrutar también y revivir lo que está haciendo este Rally número 38 de la República Argentina. Vamos. Muy bien, muy lindo. ¿Cuántos vinieron? Cinco. ¿La primera vez que vienen? ¿De dónde son? No, todos los que están a marcar, todos los años. ¿Cuántos vinieron? ¿Un montón? Sí, cinco. Dos matrimonios con los chicos. ¿Cómo la están pasando? Lindo, hermoso. Recién entrando, justo los agarramos. Sí, sí, justo. ¿Qué piensan hacer? ¿Recorrer, jugar? Mirar un poco, a ver qué onda. ¿Vieron los tramos? ¿Fueron a ver los ojos en los tramos? No, 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 todavía no. Recién estamos. ¿Y se quedan todo el fin de semana? Sí. A disfrutar. Así que nunca faltan todos los años. No, 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 todos los años estamos presentes. ¿Cómo la están pasando? Bien, bien, la verdad que es muy bien. ¿Cuántos vinieron? Somos tres nomás. ¿Tres? ¿De dónde son? Acá de Carropá. ¿Siempre vienen? Sí, sí, hoy nos escapamos del trabajo y vinimos a tomar un matecito acá. Así que era nomás trabajo de nuevo. ¿Y estuvieron disfrutando recién? Estabamos viendo ahí el 308 del supercarro, la verdad que es muy lindo como suena todo. Y bueno, estábamos viendo, chusmeando un poquito acá como era el parque de asistencia. ¿Estuvieron a lo súper especial? ¿A lo encontramos? Fuimos de Jackdown, nada más. Hoy quisimos ir a la 20, pero bueno, estaba todo cortado, así que... Y para día que opinan o no, porque mañana trabajamos, así que... Una pasión, me imagino. Sí, la verdad que es muy lindo. Aprovechando que viven acá. Y sí, aprovechando que vivimos acá y aparte la cantidad de gente que trae todo el rally, la verdad que es muy lindo todo. La organización, todo. Y el mate no falta. Y el mate nunca, jamás falta el matecito. Sí, muy hermoso, muy hermandizado. Yo primera vez que vengo de... Soy boliviano, pero vivo en Estados Unidos. Vine por mi amigo Gulacia, un boliviano de 17 años que participa. Lamentablemente tuvo un accidente, pero igual estamos felices porque ha sido exitoso y súper. ¿Con quiénes viniste? Solamente solo y de Bolivia con los amigos de acá, que son del residente del grupo de Chabamba. ¿Cómo lo están pasando? Bueno, excelente. He tenido un gran agradecimiento acá en Córdoba como siempre. Estamos disfrutando de lo que es el rally acá en Estados Unidos. Bueno, no faltó el ferné, ¿están probando el ferné? ¿Ya lo conocían? Claro que sí. Tomamos bastante allá. Tomamos bastante ferné allá. Mucha gente, ¿no? Bien, la verdad que muy bien. Venimos a la provincia de Buenos Aires. ¿De Buenos Aires? Coronel Suárez. ¿Cuántos vinieron? Nosotros tres, tres. Somos tres. ¿Son familia, amigos? Somos familia. Papá y dos hermanos. ¿Cómo lo están pasando? Muy bien, la verdad que muy lindo. ¿Puimos a los tramos? Fuimos ayer y hoy también y mañana también queríamos. ¿Todo el fin de semana se quedan? Sí. ¿Y mañana dónde piensan ir? Y al Cóndor, ¿qué opinas? ¿Piensan que van a poder llegar a tener lugar? Y caminando capaz. Esa es la idea. Bueno, ya nos dijeron que no, pero bueno, hay que insistir nomás. ¿Es la primera vez que vienen? No. Ahí yo ya viniera. Esta es nuestra tercera vez con él. Yo mi segundo también. En 2012 vinimos con él. Mucha gente, ¿no? ¿Cómo lo están viendo? Mucha gente. Muchísima gente por todos lados. ¿Qué les parece cómo están los corredores? ¿Cómo lo ven? No, no, bien, bien. Todo bien. Lo que pasa es que por ahí falta un poco de información de los lugares donde el público se puede quedar. Entonces, llegás a un lugar y te dicen, no, acá no se puede. Y bueno, uno hace un montón de sacrificios para venir acá. Entonces, a veces se encuentra con esas cosas. El parque de asistencia es gratuito. No, no, está espectacular. Esto no lo conocíamos. Está genial, la verdad que es muy bueno. Así que igual estamos disfrutando muchísimo. Me agradecemos todo. Y hay que ponerle buena onda y para adelante. Está bien. Nos queda otra. Bueno, nosotros juntos con otra amiga más estamos promocionando en todo lo que es el parque de asistencia. Estamos vendiendo calcomanías. Hay diferentes modelos y llaveritos. ¿La gente compra? La gente compra. Sí, lo que más lleva son los llaveros, que cuelga la llave y es lo que más usa. Y bueno, las calco, las ponen los autos, en la moto, en donde sea. ¿Mucha gente? Mucha gente. Más que nada hoy, mañana, va a ser los días que más gente va a ver. O hay más gente cuando vienen a hacer los servi los autos. Así que bueno, es donde más se concentra la gente acá. ¿En qué horario venís? Nosotros tenemos un horario más o menos flexible. Depende del movimiento de gente. Así que cuando sabemos que los autos van a andar por acá, nos acercamos. Más o menos desde cerca del mediodía hasta las nueve, nueve y media de la noche. ¿Respetan los hombres? Sí, te hacen reír. Míne Clavero presente en el Parque de Asistencia del Rally. Sí, sí. Contanos lo que están haciendo. Bueno, estamos entregando puntería, calcomanías ahí en Míne Clavero. ¿Cómo responden a la gente? Bien, muy bien. La verdad que sí. Muy bien. ¿Cómo estás bien? ¿En todos los días? Llegamos el 4 de mes y ya mañana se realiza todo. Ya termine todo mañana. Bueno, me imagino que contentos y como están vivos acá también para noviembre. Sí, por supuesto. ¿En todos los días? La verdad que sí. ¿Ya han venido otras veces? El mío es la primera vez. No, es la primera vez. Es muy bueno, está muy bueno la verdad. ¿Mucha gente? Bastante, bastante. Sí, mañana esperamos más gente todavía. ¿De Buenos Aires habéis estado los años? Sí, hace 15 años. ¿Con quién viniste? Bueno, con mi papá, con unos amigos. ¿Cómo lo están pasando? Espectacular. La verdad, el rally increíble en los autos. Una bestialidad, mucha gente que la pasa bárbaro en familia. La verdad, muy lindo todo. Hay que ubicarse bien, lo único. Siempre hay que recordar, ubicarse bien. Porque alguno a veces se va un poquito afuera de la pista. Pero bueno, todo bien. ¿A dónde pueden ir a disfrutar los tramos en los autos? Sí, mirá, estuvimos en el check down. Estuvimos en el super especial de Carlos Paz. Después fuimos a las bajadas, a San Agustín. Hoy a Tanti. Van a todos lados. Sí, mañana vamos a ver si vamos a copinar. Ah, y veo que van equipados, ¿no? Sí. Todos están grabados. Sí, sí, sí. ¿Siempre, todos los años? Sí, sí, todos los años. Algunos años me ha tocado quedarme acá en la asistencia. Haciendo algunos trabajitos para algunas radios de traductor y demás. Pero este año vinimos a disfrutar. A descansar. Sí, a disfrutar estos autos que son increíbles. Y esperando mientras tanto sus hijos. Y esperando a mi hijo y mi marido que fueron a ver los autos. Y bueno, yo como no me gusta perder tiempo, entonces me puse a tejer. ¿Ustedes los acompañan por lo menos? Sí. ¿Ustedes los acompañan? Sí, sí. Pero a todos dicen que falta que me vayan más de media hora. Para que llegue. Y bueno, lleguen me acerco. Me gusta tanto y vayan a guardar el lugar ustedes. ¿Todos los años vienen? Sí. Bah, todos los años no hacen. ¿De dónde son? De Villa María. Ajá. Bueno, acá cerquita. A ver, sí. Sí, acá se te estima, por lo menos. ¿Y cómo lo están pasando? ¿Cómo los persiguieron? Lindo, lindo, bien. Mucho tráfico. Bien, ustedes me vieron, ¿no? La palabra de la gente, lógicamente, con las preguntas de Sofi Pérez, allí detrás de cámara, que nos vino, lógicamente, a ayudar a armar este pequeño informe para que ustedes disfruten de lo que está haciendo este Rally Argentina, la edición, como decíamos, número 38, nada más y nada menos. Y la verdad que este año se ha visto en su máxima expresión esta clase de competición que, por suerte, seguimos albergando aquí en Villa Carlos Paz y hoy por hoy las tenemos como a Villa Carlos Paz como el eje principal que gira en torno, por supuesto, a todo el Rally de la República Argentina. Ustedes lo pudieron disfrutar y, bueno, les trajimos un poquito, lógicamente, lo que ha sido esta edición número 38 de Rally. Esperemos les haya gustado. Los reencontramos seguramente en otro informe. ¡Suscríbete al canal!